Hoy en donde tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Como que nunca quieras Hasta cuando, ay, hasta cuando Pasan los días, ay, yo Desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y tú, tú contestando ¿Qué? 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 Y ya, y ya, y ya. Y ya viajamos. Y estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, ahí yo, desesperando. Y tú, ¿dónde estás? Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás.